Las niñas de Triana Canela y clavos, canela y clavos Las niñas de la clava, de los gitanos, de los gitanos Las niñas de Triana son como Solé, son como Solé Con sus andares falten los corazones, los corazones Dulce confite, dulce confite Las niñas de la clava, de los civiles, de los civiles Así son las niñas que hay en Triana Que cruzan el puente con artigracia Van para Sevilla mirando su río Y la torre del oro le da su cariño Felices y alegres, ya vuelven a casa, ya vuelven a casa Las espera su virgen, su virgen bonita Las niñas de Triana son como Flore, son como Flore Que vuelven más areta al que sea hombre, al que sea hombre Guapa sencilla, guapa sencilla Cuando pasan el puente para Sevilla, para Sevilla Las niñas de Triana son figarreras, son figarreras Otra de la cartuja o aceitunera, o aceitunera Clavelinárido, Clavelinárido Como vuelven las niñas de San Gonzalo, de San Gonzalo Así son las niñas que hay en Triana Que cruzan el puente con artigracia Van para Sevilla mirando su río Y la torre del oro le da su cariño Felices y alegres, ya vuelven a casa, ya vuelven a casa Las esperas subiré, subiré en bonita De la esperanza, de la esperanza, de la esperanza ¡Gracias! 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 Lanzaste a mi senda tiento de pinas Abriste mi celda, herida de esposas Prendiste en mi alma una hoguera de rosas Y me apaste ahí lo de sed afina Tomé de tus labios la sal y la miel Sin llantos, sin miedos, traición ni dolor Teñiste mis noches de rojo y ardor Y hundiste mi barco de rencor y hiel Amarte Amar fue mi fin, mi principio y mi apuesta Sentiste 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 Sentir ese gozo El fuego y puñal Que me arroja tu pozo Y tu adiós La cruz La cruz de mi cuesta Amarte Amarte Y sentiste Amar 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 Amarte, amar fue mi fin, mi principio y mi apuesta Sentirte, sentir es el gozo, el fuego y puñal que me arroja tu pozo y tu adiós La cruz en mi cuesta La cruz en mi cuesta La cruz en mi cuesta La cruz en mi cuesta